A ver, buenos días chicos, vamos a empezar una nueva clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema. A ver, este tema tiene que ver con que ustedes tienen que ser analíticos, tienen que utilizar esas capacidades analíticas que tienen. Bien, esas capacidades analíticas que ustedes puedan ordenar, de lo que se trata acá en estos temas, ordenar, de acuerdo a lo que yo leo, de acuerdo al análisis. ¿Cuántas veces conversamos y decimos, a ver, hoy día tuvimos una carrera, Pedrito llegó antes que Felipe, Felipe llegó después de Jaime, y así un tipo de preguntas y le piden que ordenen cómo llegó ese grupo de estudiantes. Para eso debo tener mi razonamiento analítico, saber ubicar. Entonces también tengo que saber leer y comprender, como siempre les digo, estos problemas, para que puedan luego decir, a ver, ¿quién llegó en primer lugar? ¿Quién llegó en último lugar? ¿Quién llegó en segundo lugar? Ese tipo de preguntas. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, chicos, es trabajar el tema de ordenamiento lineal, que también se le conoce como orden de información. A nosotros nos van a dar información y nosotros lo vamos a ordenar de manera lineal. ¿Qué significa lineal? En la clase anterior estábamos viendo, ¿no, chicos? De la gráfica, ¿no? De diagrama de barras, originalmente. Vertical, vertical. Entonces, cuando yo ordene, lo puedo hacer de manera horizontal o de manera vertical. ¿Ya, chicos? Entonces, yo lo puedo hacer de manera horizontal. A ver, un ratito, ¿está Esmeralda Flores? Esmeralda, ¿estás? Esmeralda. Sí, profesor, estoy. Ya, porque no te tenía caído. Buenos días, profesor. Verónica Paredes, ¿está? Verónica Paredes. ¿No está? Ya. Listo. Bien, chicos. Entonces, ¿en qué consiste este ordenamiento lineal? Consiste en ordenar los elementos o datos que nos dan en un esquema lineal. Es decir, en una línea. Ya sea horizontal, observen. Horizontal o vertical. ¿Ya? Toda esa información. ¿Cuándo debemos organizar vertical o horizontal? Por ejemplo, cuando nos hablan de izquierda a derecha. ¿No? De izquierda a derecha. Por ejemplo, cuando yo les digo, ¿quién llegó primero? ¿No? Entonces, vamos ubicando primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. De izquierda a derecha. O si no, podemos ordenar de manera horizontal, de mayor a menor. Por ejemplo, si cuatro familias viven en un edificio. La familia Pérez, la familia Salas, la familia Ordóñez y la familia Paredes, por decir. Viven en un edificio. Y comienzan a darnos datos. Y entonces nos van a preguntar, ¿quién vive en el piso cuatro? ¿Quién vive en el piso tres? ¿Quién vive en el piso dos? ¿Y quién vive en el primer piso? Entonces, tenemos que ordenarlos. ¿No es cierto? El que está más alto, el que está más bajo. Arriba, abajo. Bueno. Hay algunas preguntas que puedan salir. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a un PowerPoint, a los que recién han ingresado. El tema de hoy día es, ordenamiento lineal, es hacer uso de nuestra capacidad analítica, del análisis. Vamos a ordenar un problema de datos, donde no van a dar datos, de manera vertical o horizontal. Ordenar los elementos de datos en un esquema lineal, vertical o horizontal, perdón, horizontal o vertical. Para poder nosotros luego responder. ¿Quién vive en el piso tal? ¿Quién llegó primero? ¿Quién fue el mayor, la mayor altura, menor altura? Tantas preguntas que se pueden dar en este esquema de ordenar información. Bien chicos, vamos a ir entonces a un PowerPoint. ¿Listo chicos? Ahí estamos. Orden de información, dice ahí. ¿Bien? Vamos a ver. En este tipo de problema, tendremos información sobre determinados sucesos, eventos y situaciones de la vida diaria, por supuesto. En la que dicha información se presenta de forma desordenada. Por eso que nosotros tenemos que ordenar. De eso se trata. Este orden de información, es un orden de información. Bien, lo cual tendremos que ordenar, relacionar y encontrar la correspondencia entre ellos. No van a ser preguntas en base a esos datos. ¿Bien chicos? No van a ser preguntas en base a esos datos. Luego, pasemos a la siguiente diapositiva. El ordenamiento horizontal, miren chicos, izquierda, a ver, antes de resolver, debes de saber que en un ordenamiento lateral o horizontal te cumple lo siguiente. Te ordenas de izquierda a derecha, de oeste a este, de occidente a oriente, de siniestra a diestra, ¿no? Hablando de nuestras manos. La mano izquierda es la mano siniestra, la derecha es la diestra, ¿no es cierto? Esto es lo que sabemos. ¿Bien chicos? Bien. Entonces, vamos, Joshua Hernández, no prendes tu cámara. Igualito, Luciana Cruz. Pero si yo ya la tengo prendida, profe. Luciana Cruz, no prendes tu cámara. ¿No? A ver, ¿qué pasa con ustedes niños? ¿Están durmiendo? Si no tienes prendida su cámara. Ya, listo. Eso sería un ordenamiento. Yo ya la tengo prendida mi cámara, profe. A ver, ya, va a su micrófono. Esto sería un ordenamiento horizontal. Nota, es frecuente que en este tipo de ordenamiento encuentres la palabra adyacente. Chicos, nosotros conocemos la palabra adyacente cuando hemos visto ámbulos adyacentes. ¿Qué cosa era un ángulo adyacente? El que está a su lado, ¿no? El que está al costado. Ya, entonces cuando en una información le digan está adyacente, quiere decir que está a su costadito, a su ladito. Por ejemplo, yo ahorita veo, en las fotos que yo tengo acá de ustedes, que Luciana está al lado de Xiomara, que Esmeralda está al lado de Grecia, en lo que yo tengo ahorita. ¿Qué quiere decir que está al lado, al costadito? ¿Quién está hablando? Voy a apagar los micrófonos, ¿ah? La cual quiere decir junto a o al lado de. Bien, continuemos. Ejemplo uno. Miren, acá hay un ejemplo. En una carrera, entre cinco amigas, bien, se sabe que María va en primer lugar, Lucía en el quinto puesto, Tatiana va en el puesto intermedio entre ambas. Juana le sigue a Tatiana e Irene, y está mejor ubicada que Juana. ¿Quién ocupa el segundo lugar? ¿Ah? Eso vamos a desarrollarlo ahorita, ese problemita. ¿Ya, chicos? Vamos a desarrollar este primer problema, que nos dice que en una carrera entre cinco amigas, se sabe que María, bien, se sabe que María, está en primer lugar, María, que Lucía está en el quinto puesto, Lucía está en el quinto puesto, Tatiana va en el puesto intermedio, Tatiana va en el puesto intermedio, e Irene está mejor ubicada que Juana. A ver, ahí nomás lo dejo. Miren, chicos, María va en primer lugar, Lucía en el último, y Tatiana está en el intermedio, como son cinco, el intermedio es el que está en el tercero. Este es el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, y quinto lugar. Y nos decía, perdón, me he olvidado los nombres, que nombres eran, un ratito. Nos decían que Irene está mejor ubicada que Juana. Entonces, falta ubicar a Irene y Juana. Irene está mejor ubicada, quiere decir que Irene está más cerca a María, está más cerca al primer lugar. Irene, Juana. Bueno, listo, eso es lo que yo coloco luego, Irene, Juana. Y la pregunta, ¿cuál era, chicos? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, colocar, ordenar, según lo que me está diciendo el problema. Según lo que me está diciendo el problema. Bien, entonces, la pregunta era, la pregunta era, ¿quién ocupa el segundo lugar? El que ocupa el segundo lugar, entonces, sería Irene. ¿Quién ocupa el tercer lugar? Tatiana. ¿Quién ocupa el cuarto lugar? Juana. Y así podemos responder a cualquier pregunta que nos hagan sobre el problema. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tienen que hacer. Bien, ordenar. Según lo que nos están diciendo. Bien. Pasemos a otro problema. ¿Ya vieron, entonces? ¿Hay algunas más fáciles, otras más difíciles? Por ejemplo, ¿este estaba fácil o difícil, Matías Carrera? ¿Estoy preguntando? Pero si en el mío no se puede ver la pantalla. ¿Cómo? En mi computador no se puede ver la pantalla, de compartir pantalla. No se ve el mío. ¿Cómo? Yo he dejado para que ustedes vean. Y vean cómo he ordenado. Y les dije, ¿qué les pareció? Solamente te estoy preguntando qué te pareció. Esa pregunta es fácil, chicos. Solamente era ubicar... Pasemos a la siguiente. Ana, Beatriz, Cecilia y Delia viven en cuatro casas contiguas. ¿Qué significa? Que las cuatro casas están seguiditas. No, seguiditas. Contiguas. ¿A dónde miras? Al que vive arriba de tu casa, Matías. A eso está mirando, arriba. A ver, ¿qué más está ahí desatento? Uriel Flores. ¿Dónde se fue Uriel Flores que no pide permiso? ¿Ah? Qué bien, ¿no? Qué bien. Que están atendiendo. Bien. Ana, Beatriz, Cecilia y Delia viven en cuatro casas contiguas. Si Ana vive a la derecha de Cecilia, Beatriz no vive a la izquierda de Delia. ¿Ah? Si no vive a la izquierda, ¿dónde vive Beatriz? ¿Qué queda? Que vive a la de... Derecha. A la derecha. Entonces, hay muchas veces, hay muchas maneras de pensar. ¿Bien? Y luego dice, Ana vive entre Delia y Cecilia. Ana vive entre Delia y Cecilia. Es decir, que está dentro de donde vive Ana y Cecilia. Entre, entre, Ana y Cecilia. ¿Quién vive a la derecha de las demás? Es decir, hay alguna que vive a la derecha de las otras tres. Entonces, vamos a... Beatriz. Ordenamiento lineal. Vamos a hacer otro ordenamiento. Beatriz, profesor. Beatriz, profesor. Beatriz, profesor. Beatriz, profesor. ¿Bien? Son cuatro personas. ¿Bien? Son las cuatro casas. A ver, vamos a poner cuatro casitas. Una azulita, una rojita, una negrita y una... ¿Dónde está? Una verdecita. Ahí están las cuatro casitas contiguitas. ¿Ya? Contiguas. ¿Qué dice? Ana, Beatriz y Cecilia Delia. Mira. Yo no voy a poner todo el nombre. Ana. Me están dando... Voy a poner la inicial. Y son cuatro letras diferentes. A, B, C y D. A ver. Ana vive a la derecha de Cecilia. Chicos. Chicos, un ratito. Chicos. Me está diciendo que Ana vive a la derecha de Cecilia. Todavía no pongo nada. Chicos. Este problema es ya un poquito mayor que el otro. Lo que tengo que hacer es esto. Primer dato. Ana vive... ¿Qué dice? Ana vive a la derecha de Cecilia, ¿no? Entonces, ¿qué? Acá le pongo a Ana y acá a Cecilia. ¿Está bien? Ana vive a la derecha de Cecilia. ¿Está bien, chicos? Hay que saber ubicarse. Acá está Cecilia. Ana vive a la derecha. Ese es el primer dato. Segundo dato. A ver, sigamos leyendo. Segundo dato. Beatriz no vive a la izquierda de Delia y ya... Beatriz no vive a la izquierda de Delia. Beatriz no vive a la izquierda de Delia. Y entonces quiere decir que Beatriz vive a la derecha de Delia. Beatriz, si no vive a la izquierda, acá está Delia. Miren, acá está Delia. Si no vive a la izquierda, ¿dónde vive? A la derecha. A la derecha. Ojo, ojo. A la derecha. Le voy a decir, todavía estamos en proceso de análisis. Ustedes no van a decir, ah, ya. Eh, ¿cómo se llamaba la B? ¿Cómo se llamaba? Beatriz. Beatriz, ¿no? Ya. Beatriz no vive a la izquierda de Delia. Ya, chicos. Y a la derecha. No quiere decir que Beatriz está pegadito a Delia. En ningún momento dice que es adyacente. Solamente estoy viendo que está a la derecha. Puede estar acá. Puede ser que, miren, chicos, para que vean. Puede ser que Dene esté acá y Beatriz esté acá. O acá. Puede ser. Por eso es que lo pongo así, primero. Todavía no he ubicado. Por eso es que tengo que hacer el análisis. Paso por paso. Ya, veamos el siguiente. Ya, por eso es que se coloca cada uno de los datos. Siguiente. Bien, Beatriz no vive a la izquierda de Delia. Y Ana vive entre Delia y Cecilia. Ana vive entre Delia y Cecilia. Ana vive... Tercer lazo. Ana vive entre... Delia y Cecilia. Entre Delia y Cecilia. Delia y Cecilia. Delia y Cecilia. O puede ser así. Cecilia, Delia. ¿Ya? Entre Cecilia. Bien, ya conozco puede ser... O... Este así. Que Ana vive entre Celia. Entre Delia y Cecilia. O entre así colocado. O entre así colocado. Ahora sí, con esos datos voy a ordenar. Me está diciendo... Que Ana está a la derecha de Cecilia. Ah, ya, entonces este... Acá está Ana a la derecha de Cecilia. Entonces este ya no va a ir. Nunca. Porque me está diciendo en el primero que Ana... Este ya no lo tomo. Ahora, ¿qué dice? Que Beatriz está a la derecha de Delia. Ah, ya. Que como son cuatro, ya sé cómo se ordenan. Miren. Me dijeron que Beatriz está a la... Vive a la derecha de Delia. Y como yo ya los tengo los tres acá. Voy a colocar entonces... Delia. Ana. Cecilia. Y Beatriz que vive a la derecha. Listo. Beatriz es la que vive... Pero para eso hay que hacer un análisis. A la derecha de las demás. ¿Cuál era la pregunta? A ver chicos, ¿cuál era la pregunta? Vamos a la pregunta. ¿Quién es la que vive a la derecha de las demás? ¿Quién vive a la derecha de todos los demás? ¿Qué es? Beatriz. 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 Claro. Beatriz. Beatriz. Ya chicos, esto es importante. Hacer este análisis. Pero bueno, está aprendido. Cuando a mí me dicen que alguien vive entre, puede ser que uno esté a la derecha, el otro a la izquierda, o el otro a la izquierda. Hay que descartar. Acá vamos a aplicar descartes. ¿Ya? Acá vamos a aplicar descartes. ¿Ya chicos? Ahí está la solución. Vamos a aplicar descartes. Bien. Un ratito. Listo chicos, vamos a aplicar descartes. A ver, continuemos. El volcán P está ubicado al oeste del volcán Q. Ya, esto no lo vamos a hacer por ahora. Yo quiero uno... Ahí está. El ordenamiento vertical. Ya. Vamos al ordenamiento vertical. En el ordenamiento vertical donde los datos ocupan posiciones determinadas o fijas, como los pisos donde viven las personas o los puestos que existen. Ya vamos al ordenamiento... Chicos, tengan cuidado. Cuando hablamos de casas, se ubica primer piso abajo. No vayan a poner primer piso arriba. Hay algunos que se equivoquen y ponen primer piso arriba. No. Es de abajo hacia arriba. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Bien. Arriba, abajo, alto, menor, alto, bajo, mayor, menor, puntaje, inferior. Todos esos datos te pueden dar para ordenarlos. Vamos al ejemplo uno. José es más alto que Eduardo. A ver. José... Vamos a ordenar ahora de manera vertical. Ya. Vamos a ordenar ahora de manera vertical. Primer dato. José... José... es más alto que Eduardo. Quiere decir que está encima de Eduardo. ¿Está bien? Ese es el primer dato. José es más alto que Eduardo. Vayamos al segundo dato. Vayamos al segundo dato. Pero... más bajo que Hilder. Ah, ya. José es más alto que Eduardo. Pero José... es más bajo que Hilder. Quiere decir que Hilder es mayor... es más alto que José. Ahí está. ¿Listo? Quiere decir que Hilder es más alto que José. Porque me está diciendo más bajo que Hilder. Rommel... es más alto que Hilder. Tercero. Rommel... es más alto que Hilder. ¿Bien? Rommel... es más alto que Hilder. Pero más bajo que Ale. Hay a cuatro. Pero Rommel... es más bajo que Ale. ¿Listo? Rommel es más bajo. Acá son cinco, ¿no? Perdón. O sea, ahora... son cinco. A ver. José... Eduardo... Hilder... ¿Qué más será? Rommel... Ah, son seis, ¿no? Son seis. Listo. Son seis. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Hilder es más bajo que Ale. La pregunta es... ¿Quién es el más alto de todos? A ver. Vamos a ordenarnos. Acá... vamos a ordenarnos. Pero acá no tengo con quién ordenar. Era... José es más alto que Eduardo. Pero acá no está... Acá está José, ¿no? Ya. Listo. José... José... Acá vendría Eduardo abajo. Listo, listo. Bien. Empecemos. José, Eduardo. Eduardo. Si yo veo acá... José, hay encima... encima de José, está Hilder. Encima de Hilder... está Romer. Ah, no, son cinco nada más. Listo. Ahí están. Viendo todos estos datos, he sacado cómo están ordenados de mayor a menor. La pregunta cuál es... ¿Quién es el más alto de todos? El más alto de todos... Alex. Más alto... Es... Alex. ¿Quién es el más bajo de todos? El más bajo es... ¿Quién es... Eduardo? ¿Quién es... Eduardo? ¿Quién es el más bajo de todos los datos? ¿Quién es el más bajo de todos los datos? ¿Quién es el más bajo de todos los datos? Yosho Hernández, ¿por qué tu cámara está apagada? No está apagada, profe. Está prendida. ¿Aquién es mi castañera? ¿Estás con sueños? A ver... Hagan ejercicio de respiración. No, profe. Inspiren. Respiren. Inspiren. ¿Ya? Listo. Ahí está la solución. A ver, vamos a dejar de... Miren, chicos. Acá puse todos los datos que me dan. Y acá he colocado... Todo lo que me han dado. Luego de analizar... De observar... He visto que... Eduardo era el que estaba más abajo. De ahí seguía Jorge... Filbert... Ricardo y... ¿Listo, chicos? Esa es la manera como deben... Hacer. Vayamos al siguiente ejercicio. Bien. Vayamos al siguiente ejercicio. A ver, se tiene un edificio de cuatro pisos. Ajá. Y en cada piso vive una persona. Diego... A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un edificio acá. Vamos a hacer un edificio. Bien. De cuatro pisos. Vamos a hacer un edificio. De cuatro pisos. Un piso. Dos pisos. Tres pisos. Cuatro pisos. ¿Listo? Ahí están los cuatro pisos. Se tiene un edificio de cuatro pisos y en cada piso vive una persona. Primer dato. Diego vive en un piso más arriba que Gabriel. Diego está encima de Gabriel. ¿No? Un piso más. Beto, habita más arriba que Ignacio. Dos. Beto, habita más arriba que Ignacio. Y tres. Y Diego más abajo que Ignacio. Quiere decir que Ignacio está más arriba que Diego. Listo. Ahí está. Vamos a ordenar. Bien. Listo, chicos. Me dicen que Diego vive más arriba que Gabriel. Que Beto vive más arriba que Ignacio. Y que Diego vive antes que Ignacio. Bien. Vamos a ordenar. Beto, Ignacio, Diego y Gabriel. A ver. Ordenemos. Miren. Si se dan cuenta. Ignacio vive más arriba que Diego. Y encima de Ignacio vive Beto. Pero Diego vive encima de Gabriel. Y entonces ya está fácil. El que va a vivir al último. Debajo, del que vive debajo de Diego es Gabriel. De ahí sigue Diego. De ahí más vive Ignacio. Y de ahí sigue Beto. ¿Cuál era la pregunta, chicos? ¿Vieron qué fácil es? Viendo y luego colocando. Vamos a la pregunta. En la pregunta nos dicen. Bien. En la pregunta me dicen. Uy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un ratito. Se fue. A ver. Se fue, se fue. A ver. Voy a ver qué ha pasado. Profe, si usted desea, yo puedo hacerlo, este, reemplazarlo. O sea, que yo puedo, este, de todo. Yo tengo de todo. Hasta, ¿cómo se llama? En serio, profesor. Yo puedo compartirle pantalla y... No, no, no quiero nada. Ahí está. Ahora sí, le voy a compartir. ya, chicos, la pregunta, ¿no hay pregunta? A ver, en todo caso, yo les hago la pregunta. A ver, yo les voy a hacer la pregunta. A ver, ¿quién vive en el primer piso? ¿Quién vive en el último piso? ¿Quién vive en el último piso? Beto. Beto, Beto. Beto. ¿Quién vive en el tercer piso? Ignacio. 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 Ya, entonces le pueden hacer. Vamos todos al libro, chicos, ahora sí. Vamos todos a resolver el libro. Vamos a la página 55. Página 55. Ya lo estaba rozando. A ver. A mí no me sale la pantalla. Página 55. Vamos a leer todo en la primera pregunta. Se sabe que Patty es mayor que María. A ver, vamos a leer. Mayor, menor. Vamos a hacerlo de manera horizontal. Ya. Vamos a hacerlo de manera. O, perdón, vertical. Vamos a hacerlo de manera vertical. Listo. ¿Qué dice? Patty es mayor que Ana. Primer dato. Patty. Patty es mayor que Ana. Patty es mayor que Ana. Segundo dato. Julia es menor que Ana. Julia es menor que Ana. Entonces quiere decir que Julia está acá y Ana acá. bien. Julia es menor que Ana. Y Patty es menor que Ana y Julia. Patty es menor que Ana y Julia. No se sabe quién va primero ahí. Esta sería la tercera. Esta sería la tercera. Patty es menor que Ana y Julia. Cualquiera de los dos. No se sabe quién está arriba. Pero acá está en un dato, ¿no? Bien. Me está diciendo... Profesor, en la primera es... Patty es mayor que María, no que Ana. Ah, Patty es mayor que María. Perdón. Sí, tiene razón. Listo. Bien. Vamos a ver que... ¿Quién es el que está? ¿Quién es el menor de todos? A ver, ¿quién me dice quién es el menor de todos? ¿Quién es el menor de todos? No sé, yo sé, yo sé. No sé. A ver, o ver. ¿Quién es la menor de todos? Mirando acá. ¿Quién es la menor de todos, o ver? Viendo acá. ¿A quién me voy a colocar acá? María. O ver. O ver, ¿quién va al último? María. María, claro. Porque yo veo que Patty... María está debajo de Patty. Entonces, acá está María. Patty. ¿De ahí? A ver, eh... Uriel. ¿Quién sigue acá? En el... Uriel, ¿quién va acá? Uriel. Un rato, profe. Un rato, un rato, profe. Si no, que ya me... ¿Cómo dices? Profesor, yo sé. Yo sé, profesor. Ana. Ana. Ana, se apaga esa voz. Uriel, respóndeme. Profesor, no sé si estoy bien, pero creo que es... Ana. Ya. Bien, chicos. María. Acá está. Y luego va a seguir. Si ustedes se dan cuenta, me falta colocar a Ana y a Julia. Pero acá, según este dato... Según este dato, Julia debería seguir acá y Ana. Entonces, vamos a responder la pregunta. ¿Quién es la mayor? ¿Qué página? Ana. Ana. Chicos, es página que recién están sacando su libro. Página 55, he dicho. A ver. Ana sería la mayor. ¿Y qué es la menor? María. María. Entonces, eso sería... Ustedes van a llenar los cuadritos que están ahí, de acuerdo al análisis que hemos hecho. ¿Bien? Y van a colocar de acuerdo al orden que hemos, ¿no es cierto?, analizado. ¿Bien? Listo, chicos, nos vamos a la pregunta número dos. Pregunta número dos. Pregunta número dos. Luciana Cruz, de nuevo con la cámara apagada. Pero si su cámara está prendida. La cámara está prendida. Ustedes se confunden. Su cámara está prendida. Ya. Listo, chicos. Esto sería la primera pregunta. Vamos a la segunda. Va a ser un ordenamiento horizontal. En la pregunta número dos. Vamos a hacer un ordenamiento horizontal. Vamos agarrando esta regla. ¿Listo? Son cinco personas. Son cinco personas. Dice ahí. Los estudiantes del quinto grado participaron en una carrera de 200 metros planos. ¿Eh? ¿Verdad? Van a ir cinco estudiantes de quinto grado a una carrera. ¿Qué dice primero? Vamos. Vamos a borrar esto. Profesor, yo no sé la respuesta de eso. A ver, chicos. Dice, Alejandro llegó antes que René. Ya sabemos que acá va a ir el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar. ¿Ya? Bien, vamos a colocarlo mejor. Acá vamos a llegar al que llega primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Bien. ¿Qué dice? Alejandro llegó antes que René. Quiere decir que René ha llegado, ¿no? Primero que Alejandro. ¿Bien? Porque dice ahí bien claro. Tengan, lean bien, ¿ah? Dice ahí. Alejandro llegó antes que René. Ah, no, perdón. Alejandro, perdón. Alejandro llegó antes que René. Entonces, Alejandro llegó antes que llegue René. ¿Ya? Alejandro llegó primero que René. ¿Bien? Alejandro llegó antes que llegue René. Listo. César llegó después de Federico. César llegó después de Federico. Quiere decir que llegó primero Federico. ¿Ya? Ya, chicos, lean bien, ¿ah? Lean bien. Acá dice César llegó después que llegó Federico. Es decir que primero llegó Federico y César llegó después. ¿Bien? Tony llegó antes que Alejandro. Tony llegó antes de que llegara Alejandro. Entonces, Tony está acá y Alejandro acá. Tony llegó antes de que llegara Alejandro. Alejandro llegó después. ¿Bien? Tony llegó antes que Alejandro. Federico llegó la cuarta. Federico llegó después de René. Es decir que quien llegó primero es René. Federico llegó después, ¿no? Después de que había llegado René. Esto hay que tener cuidado, chicos, al momento de leer. Tengan cuidado. Hay que saber leer cuándo es antes y después. ¿Listo? Luego de tener los cuatro, vamos a ir colocando. Coloquemos. A ver, coloquemos. A ver. A ver, ¿dónde estoy? Acá está. ¿Cuántos son? Cinco, ¿no? Ahí están los cinco. El primero es Tony. ¿Quién llegó? Vamos a ver. Sí, Tony. El primero es Tony, profe. Tony, 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 Tony. El primero es Tony. El primero es Tony. El segundo es Alejandro. 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 Le mando a ver. Federico. Alejandro. ¿Quién fue Federico? René y Federico. ¿Cuál era la pregunta? ¿Y alguien llegó primero? Tony, Tony, Tony. Tony, Tony. Listo, chicos. Ustedes resuelven lo demás. Nos hemos pasado. Nos vemos. Cuídense. ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! La semana pasada no les puede caer. ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Ángel les va a dejar juntos! La semana pasada no les dejó tu tarea. Esta semana se les voy a dejar. ¡Feliz día del Padre, profesor! 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 ¡Feliz día del Padre, profesor!